La crisis que se viene, este gobierno comenzó hace dos años y medio diciendo primero la revolución de la alegría, después la lluvia de inversiones, después los brotes verdes y ahora de lo único que hablan es de tormenta y de crisis y que falta la famosa frase, aquellos que tenemos canas, que nos acordamos que había que pasar el invierno. Así que estamos ante un gran problema, estamos hablando con el Intendente, obviamente esta definición del gobierno de suspender el fondo sojero, plata para ponerle combustible a los camiones, para poder sacar la moto niveladora y nivelar las calles, para poder limpiar nuestros barrios, ha sido suspendido y ha sido suspendido porque este gobierno permanentemente representa los intereses de los grupos concentrados y se olvida de representar los intereses por lo cual se comprometió, porque no nos olvidemos que este ha sido un gobierno que ha hecho todo aquello que prometió que jamás iba a ser y no ha hecho nada de todo aquello que prometió que iba a ser. Y estas son las consecuencias, endeudó el país, aumentó el déficit fiscal, sigue ajustando a los jubilados, ajustando a los trabajadores a través de la disminución del ingreso por la gran inflación que tenemos, cuando este mismo presidente dijo que la inflación era la incapacidad de gobernar. Bueno, usted sabe que a confesión de parte relevo de prueba y esto es lo que estamos sufriendo hoy, estamos sufriendo una gran crisis por falta de gobernabilidad, pero no por falta de gobernabilidad porque hay factores externos que ponen palos en la rueda, sino porque no tienen la capacidad para tomar las medidas contracíclicas ni para representar a las grandes mayorías para los cuales fueron elegidos. Por eso hoy estamos acá, estamos en salto, estamos con el intendente, estamos con los compañeros, viendo de qué manera podemos construir una unidad. Pero esa unidad no es una unidad que debe ser de arriba hacia abajo, es una unidad que debe ser de abajo hacia arriba, porque nuestra unidad es increíble con nuestra clase trabajadora, nuestra unidad es increíble con nuestros empresarios nacionales, con nuestros jubilados, con nuestros asalariados, con nuestra clase media, con esa clase que nosotros representamos y que ha representado tradicionalmente el peronismo, y un peronismo que ha sido traicionado en sus valores, que ha sido traicionado en su doctrina, y que tenemos que volver a reconstruir y que tenemos que volver a levantar esas banderas que han llevado a una Argentina grande, justa y soberana, que fueron las banderas del peronismo. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios que ustedes me iban a preguntar, yo fui con Randazzo, no fui con Cristina. No voy a ir con Randazzo, voy a ir con, vamos a acompañar a la compañera, vamos a acompañar a los compañeros y tenemos que ir todos juntos. No nos queda ninguna otra posibilidad para sacar este gobierno que está expoliado a comer a la gente. Y empezamos recién la época dura, así que imaginate lo que va a ser más adelante. Por eso, bienvenido a Salto, nosotros vamos a recibir a todos, recibimos a Rossi el otro día, te recibimos a vos y vamos a recibir a todos aquellos con buena intención que podamos llegar a ir juntos. Nosotros tenemos intención, con los molineros, que algún molinero me reprochó en otra época, por acá no tengo presente ni lo miro, pero tenía razón, que tenía razón. Viste, pelotudo, fuiste a los Randazzo, de todas maneras sacamos el 9%, viste. Y después repartimos boletas de lo que se nos atojó también, te voy a aclarar. Pero estamos equivocados, asumimos los errores, viste. Pero en esta vez tenemos que ir todos juntos, no sé cómo vamos a ir. Tenemos que ir juntos y tenemos que compartir todos juntos porque no tenemos ninguna otra posibilidad, Berni. Yo tuve una reunión en Zárate el otro día y le dije exactamente lo mismo porque hablaron como una hora y media a cada uno y le digo, muchachos, pero acá la situación es otra, tenemos que ir juntos. No hay ninguna otra posibilidad para salvar a los que menos tienen. Nuestro movimiento policlasista y pluralista que es el peronismo tiene que ir juntos. No tenemos ninguna otra posibilidad. Gracias por escucharme. Me voy, te dejo con los compañeros y lo único que quería es saludarte. Bueno, le digo muchísimo, gracias. No, suerte. Gracias. Gracias.